...19 de la Resistencia Civil Pacífica del Hemiciclo a Juárez. ¡Es un honor luchar con Obrador! 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 Efectivamente, el licenciado Andrés Manuel López Obrador, en el Congreso Nacional de Morena, dio a conocer los 50 puntos que en su momento se aplicarán cuando Morena llegue a la Presidencia de la República y tenga la mayoría de los escaños de la Cámara de Diputados y de Senadores, la mayoría de los escaños del Congreso de la Unión. Eso es lo que debemos de tener para el año de 2018. Nos vamos a permitir, como nos corresponde, dar lectura a los 50 puntos que propone Andrés Manuel López Obrador para aplicar en el Gobierno de la República con el afán de mejorar la situación en que ha dejado los gobiernos del PRI y del PAN a todo nuestro país. El primer punto es no se logrará ningún cambio si los poderes de la Unión y las instituciones públicas continúan al servicio de unos cuantos. Reitero mi idea esencial de que el Estado se encuentra secuestrado por una minoría y que esta es la causa principal del desastre nacional. En nuestro país existe una república aparente, simulara, falsa. Hay poderes constitucionales pero en los hechos están confiscadas por un grupo. Por eso, lo primero que debemos hacer es recuperar democráticamente al Estado y convertirlo en el promotor del desarrollo político, económico y social del país. Segundo, vuelvo a decirlo, no todo el que tiene dinero es malvado. No estamos en contra con tenacidad de quienes con tenacidad y empeño invierten, generan empleos, obtienen ganancias lícitas y se comprometen con el desarrollo de México. Estamos en contra de aquellos que amasan grandes fortunas de la noche a la mañana apoyados en la ilegalidad, el influyentismo y a la sonda del poder público. Estamos en contra de la riqueza mala vida, de la corrupción que ha dado al traste con todo y es la causa principal de la desigualdad social y económica. Tercero, el nuevo gobierno democrático garantizará las libertades y cada quien podrá dedicarse a la actividad que más le satisfaga y convenga. Pero, obviamente, todos tendremos que ceñirnos a la nueva legalidad y a reglas claras. Se podrá hacer negocios, pero no habrá influyentismo, corrupción ni impunidad. El presupuesto será realmente público. Se dará preferencia a los pobres. Se cuidarán los recursos naturales, la riqueza de la nación y los frutos del trabajo de los mexicanos. Se distribuirán con justicia y nunca más se permitirá que los privilegios de pocos se sustenten en la opresión, la inseguridad y la miseria de millones de mexicanos. Cuatro, en lo específico expongo la postura que mantendremos en cuanto a las llamadas reformas estructurales laboral, educativa, fiscal, energética, entre otras. De entrada, confieso que soy partidario de revertirlas. Tengo suficientes razones para sostener que no benefician al pueblo, sino que lo perjudican. Sin embargo, no responderemos a una imposición con otra imposición. Por ello, se consultará si las reformas se mantienen o se cancelan y se respetará la decisión de la mayoría. Cinco, expreso de igual manera nuestra determinación de mantener una postura mesurada en política exterior sin posiciones protagónicas. La política exterior que proponemos se sustentará en la aplicación de una buena política interior, en la seriedad, en la cautela diplomática, en el apego a los principios de autodeterminación de los pueblos, la no intervención, la solución pacífica de las controversias, la proscripción de la amenaza o el uso de la fuerza en las relaciones internacionales, la igualdad jurídica de los estados, la cooperación internacional para el desarrollo, la lucha por la paz, la defensa de los derechos humanos y la conservación de medio ambiente. De manera concreta, nos comprometemos a brindar atención especial a la frontera sur con miras a evitar el maltrato a los inmigrantes centroamericanos y garantizar el respeto de sus derechos humanos. Asimismo, mantendremos relaciones de amistad y cooperación con los países de América Latina y el Caribe. A México le conviene acercarse aún más y no solo en lo económico a naciones de África, Europa, Asia y Oceanía. Esta relación plural con los pueblos y gobiernos del mundo nos ofrecerá la posibilidad de diversificar nuestra política exterior tanto en el comercio como en la búsqueda de un orden internacional más equitativo y justo construido entre todos y en el que la globalización no sea el sinónimo de la hegemonía. Sexto, fincaremos la relación con el gobierno de Estados Unidos en el respeto y el beneficio mutuo por razones obvias. Debemos aplicar una política de buena vecindad en los últimos tiempos. La cooperación se ha enfocado a más temas de seguridad sin atender las causas que han originado los problemas de violencia y la creciente migración de mexicanos a Estados Unidos. Por eso consideramos que es el momento de proponer un cambio sustancial en la relación bilateral. Debemos convencer a las autoridades del país vecino de que por el bien de las dos naciones es más eficaz y más humano aplicar una política de cooperación para el desarrollo que da prioridad como sucede actualmente a la cooperación policiaca y militar. crear empleos en México es la alternativa. Los problemas de índole económico y social no se resuelven con medidas coercitivas como se remediará el problema de la inseguridad y la violencia en nuestro país. Tampoco se detendrá el flujo migratorio con muros, redaras, reportaciones o medidas en militarización de la frontera. Los mexicanos que van a ganarse la vida en los Estados Unidos lo hacen por necesidad no por gusto. Lo arriesgan todo para tener un trabajo y mitigar su hambre y su pobreza. El ganarse la vida es uno de los principales derechos humanos. En cualquier circunstancia aquí o allá nuestro movimiento protegerá a nuestros paisanos migrantes. Siete habrá un auténtico Estado de Derecho será realidad la autonomía e independencia de los poderes ejecutivo legislativo y judicial. Impulsaremos un nuevo federalismo para definir con claridad las reglas de convivencia y cooperación entre el gobierno federal los gobiernos estatales y el gobierno de la Ciudad de México. Ocho El nuevo gobierno garantizará el derecho a licentir a la libre manifestación de las ideas y seremos siempre respetuosos de las creencias religiosas. Estamos a favor del diálogo de la tolerancia de la diversidad y del respeto a los derechos humanos. Nueve se establecerá una auténtica democracia nunca más una imposición se dejará de usar el dinero venerario para comprar votos y lealtades la propaganda gubernamental en medios de información no será tendenciosa ni demagógica se acabarán las trampas y el fraude las autoridades electorales tendrán absoluta independencia para proceder con estricto apego a la constitución y a las leyes en suma nada ni nadie estará por encima de la voluntad soberana del pueblo décimo ante la crisis de México la honestidad es nuestra tabla de salvación vamos a convertir esta virtud en forma de vida y de gobierno nuestra propuesta es acabar con la corrupción no solo reducirla sino erradicarla por completo de esta forma no habría necesidad de aumentar impuestos ni de seguir endeudando al país que dicho sea de paso está más empeñado que nunca y ni siquiera se sabe cuando Felipe Calderón fue impuesto la deuda pública era de 1.7 billones billones y el aumentó a 5.2 billones más del 200% Peña la elevó a 9.2 billones tan solo para pagar intereses el año próximo se destinarán 600 mil millones de pesos del presupuesto público 11 expreso en forma categórica que cuando triunfe nuestro movimiento no habrá impunidad se eliminarán los poderos al presidente y a los altos funcionarios públicos se propondrá una reforma al artículo 108 de la constitución para poder juzgar por corrupción al presidente en funciones el ejemplo de honestidad se dará desde el gobierno y habrá un sistema eficaz anticorrupción con participación ciudadana asimismo los delitos de esta índole serán considerados graves y sancionados por el poder judicial 12 el presidente de la república se someterá al principio de la revocación de mandato al cumplirse dos años se hará una consulta para que la gente decida si continúa o no en su cargo el pueblo es soberano así como otorga un mandato puede retirarlo el pueblo pone y el pueblo quita 13 junto al combate a la corrupción aplicaremos una política de austeridad republicana al pueblo le costará menos mantener al gobierno es decir se reducirá el gasto corriente bajarán los sueldos de altos funcionarios públicos se cancelarán las pensiones millonarias a los expresidentes no habrá servicio médico privado ni cajas de ahorro especial se venderá toda la toda la frotilla gubernamental de aviones y helicópteros del gobierno en pocas palabras se terminarán los privilegios 14 el próximo presidente ganará la mitad de lo que percibe el actual y no gozará de ninguna otra prestación o canonjía no viajará en aviones ni helicópteros privados sino en aviones de línea comercial y por carretera el estado mayor dejará de formar parte de la presidencia y se incorporará por completo a la secretaría de la defensa nacional 15 se mantendrán equilibrios macroeconómicos se respetará se respetará la autonomía del banco de México y se promoverá la inversión privada nacional y extranjera nuestra propuesta consiste en aplicar una política de cero endeudamiento y baja inflación aparejada a una estrategia de crecimiento para promover la creación de empleos y el bienestar el desarrollo no solo depende de una eficaz política monetaria de control de la inflación y de disciplina fiscal también es indispensable el crecimiento económico para mejorar las condiciones de vida y de trabajo de la gente 16 estoy convencido de que así como abolir la corrupción significará toda una revolución social pacífica la austeridad republicana se convertirá en ejemplo de rectitud moralidad y en la principal fuente para financiar el desarrollo según nuestros cálculos podremos ahorrar por el combate a la corrupción y el plan de austeridad alrededor de 500 mil millones de pesos 17 la convergencia de la inversión pública y privada se llevará a cabo fundamentalmente a partir de estrategias de desarrollo regional desde hace mucho tiempo están bien estudiadas y definidas las distintas regiones del país y con un enfoque de desarrollo sustentable se van a elaborar programas integrados para aprovechar los recursos naturales la tecnología y la inversión pública y privada siempre con la participación activa y concertada del sector social y los agentes económicos de las propias regiones aquí se mencionó que será prioritario para el nuevo gobierno el desarrollo del sureste del país que parece desde hace siglos la paradoja de ser la región con más riquezas naturales petróleo gas agua biodiversidad patrimonio cultural y potencial turístico pero su población vive en la pobreza por una inadecuada distribución del ingreso nacional en el terreno de lo programático actuaremos con el mayor realismo político nada de ocurrencias o engaños habla claridad de propósitos estrategias bien definidas prioridades y metas de corto mediano y largo plazo un gobierno debe de convocar a la esperanza pero finca a ver en las falsas promesas porque perdería autoridad moral y terminaría enredado en su propia demagogia se rescatará al campo por su importancia social ambiental y cultural y se logrará la autosuficiencia alimentaria se apoyará a los productores nacionales con subsidios y créditos para alcanzar la soberanía alimentaria y dejar de comprar en el extranjero lo que consumimos con ello se arraigará la gente a sus comunidades y se generarán empleos rurales que ayuden a contener la migración además no olvidemos que en el campo no solo se producen alimentos y existen recursos ambientales indispensables sino que también se desarrolla una forma de vida sana con valores morales y espirituales regresar al campo significa fortalecer una identidad cultural de la más alta calidad humana 20 vamos a preservar la gran diversidad biológica y cultural de México impulsaremos prácticas agroecológicas que aumenten la productividad sin dañar a la naturaleza no se permitirá la introducción y el uso de semillas transgénicas esto si es muy importante cuidaremos nuestra reserva de recursos biéticos se respetarán y apoyarán las prácticas económicas autogestivas tradicionales e innovadoras habituales entre indígenas y campesinos 21 se sembrarán un millón de hectáreas de árboles frutales y maderables en el sur sureste del país tanto para efectos de restauración ecológica como para generar empleos 22 fomentaremos la actividad pesquera para mejorar las condiciones de vida de las comunidades costeras y libereñas del país y de esa forma pondremos al alcance de la población proteínas de buena calidad a bajos precios 23 el sector energético será la palanca del desarrollo nacional se construirán refinerías se impulsará la extracción de gas y se fortalecerá la industria eléctrica todo ello para dejar de comprar gasolinas y otros combustibles en el extranjero crear empleos y reducir los costos de insumos en beneficio de las empresas del país 24 reiteramos nuestro compromiso de bajar el precio de las gasolinas el diésel y el gas y la energía eléctrica en beneficio de consumidores transportistas y pequeños y medianos empresarios 25 operarán a toda su capacidad las hidroeléctricas y otras plantas de la Comisión Federal de Electricidad para reducir la compra a precios elevadísimos de energía eléctrica a empresas extranjeras extranjeras que reciben por influyentismo y corrupción un subsidio de más de 20 mil millones de pesos anuales del presupuesto público 26 26 se frenará la degradación del territorio ningún proyecto económico productivo comercial y turístico será a costa de afectar el medio ambiente es decir se evitará la contaminación del suelo del agua y del aire y se protegerá la flora y la fauna 27 impulsaremos la investigación científica y tecnológica se auspizará el desarrollo de las ingenierías mexicanas como mecanismo de independencia en particular en todo lo relacionado con el sector energético y en la investigación de fuentes de energía alternativa renovables y limpias 28 se fomentará la industria de la construcción aplicando un amplio programa para dotar al país de la infraestructura las obras y servicios que son indispensables para lograr al mismo tiempo la reactivación rápida de la economía y la generación de empleos 29 se modernizará la red actual de carteras y se construirán nuevos caminos con uso intensivo de mano de obra se dará prioridad a la pavimentación con concreto de 362 caminos de terracería que comunican a las cabeceras municipales en Guerrero Veracruz Puebla y Oaxaca con ello se logrará un triple propósito hacer estas indispensables obras públicas crear muchos empleos y reactivar la economía en comunidades pueblos municipios y regiones pobres y marginadas 30 aplicaremos un amplio programa de mejoramiento ampliación y construcción de vivienda con la meta de realizar un millón de acciones al año y generar 500 mil empleos 31 se construirán dos pistas nuevas fíjense bien en el aeropuerto militar Santa Lucía para para sobre resolver el problema de la saturación del aeropuerto de la ciudad de México haciendo a un lado el actual proyecto que además de costosísimo y opaco es de mudosa viabilidad técnica 32 se creará un corredor económico y comercial en el Istmo de Tehuantepec este proyecto implica aprovechar la ubicación estratégica de esta franca del territorio nacional para unir al Pacífico con el Atlántico con ello facilitar el transporte de mercancías entre los países de Asia y la costa este de los Estados Unidos se trata de un corredor de 300 kilómetros donde se construirá una línea ferroviaria para el transporte de contenedores se ampliará la carretera existente se rehabilitarán los puertos de Salina Cruz y Cuatzacoalcos se aprovechará el petróleo el gas el agua el viento y la electricidad de la región y se instalarán plantas para ensamblar piezas y fábricas y fabricar artículos manufacturados toda esa franca del Istmo se convertirá en zona libre o franca que buenos planes de nuestro Andrés 33 como es obvio este proyecto se llevará a cabo sin menoscabo de nuestra soberanía y se promoverá con la participación del sector público privado y social en este caso como cualquier otro proyecto se tendrán en cuenta los impactos ambientales y no se pasará por encima de los derechos de los pobladores y de los propietarios de las tierras por el contrario serían tomados en cuenta consultados e incorporados como parte sustantiva del proyecto en particular los dueños de las tierras que formarán parte de este corredor serán invitados a participar como accionistas de la empresa que se constituya con este propósito la construcción de estas obras y fábricas que se instalen generarán un importante número de empleos y se evitará con ello que los jóvenes de la región sigan emigrando hacia el norte en busca de trabajo 34 habrá trenes de pasajeros de gran velocidad de la ciudad de México hacia la frontera con Estados Unidos así como el tren turístico cultural de la ruta maya Cancún Tulum Calakmul Palenque 35 se aplicará una política de Estado para promover el desarrollo de la pequeña y mediana empresa estas tendrán energéticos y créditos baratos se les protegerá ante precios exagerados de insumos impuestos altos y burocratismo no olvidemos que las pequeñas y las medianas empresas industriales agropecuarias de servicios y comercios generan el 90% de los empleos existentes 36 se fomentará el turismo México posee espléndidas zonas arqueológicas importantes ciudades coloniales playas flora y fauna de excepción los servicios turísticos tienen un alto efecto multiplicador sobre el empleo y el ingreso de los trabajadores 37 también se establecerá una zona libre o franca a lo largo de la frontera con Estados Unidos entre otras medidas se reducirá el IVA el impuesto sobre la renta y las aduanas se trasladarán 20 kilómetros tierra adentro de la línea divisoria 38 se mejorará el salario por principio de justicia y para fomentar el consumo y el mercado interno considero que es económica social y moralmente imprescindible aumentar el devaluado salario mínimo y estoy seguro que lograremos el consenso entre la representación obrera y empresarial del país pero con vencimiento y negociación aparte sostengo que es posible que ahora hacer el compromiso de que a principios del 2019 mejorarán los sueldos de los trabajadores al servicio del Estado estos aumentos incluirán a maestros enfermeros médicas enfermeras médicos policías soldados y otros servidores públicos adicionalmente es factible agregar al salario de los trabajadores del gobierno federal cuando menos otros tres puntos sin prestaciones como vales de fin de año de alimentación vestuario y otras se entregarán en dinero y no en especie 39 los jóvenes tendrán garantizado el derecho al estudio y al trabajo desde la elección pasada insistimos en la necesidad de evitar el abandono de los jóvenes un distintivo de periodo neoliberal o neoperifinista ha sido precisamente la marginación y el ninguneo de la juventud la falta de derechos efectivos para las nuevas generaciones ha producido frustración odios resentimientos que atizan la violencia que parecemos se trata de hacer algo parecido a lo que hizo el presidente Roosevelt en Estados Unidos quien durante la gran depresión creó las condiciones para hacer realidad el derecho al empleo para todos el programa nuestro se llamará jóvenes construyendo el futuro se irá casa por casa inscribiendo a los jóvenes para integrarlos e incorporarlos al trabajo y al estudio en poco tiempo se atenderá a 2.600.000 muchachos y muchachos que actualmente no pueden ejercer sus derechos que han sido excluidos y a los que se les ha cancelado el futuro son tres los objetivos generales de este programa integrar a los jóvenes en las actividades laborales o académicas para dotarlos de herramientas en la búsqueda de una vida mejor alejarlos del desempleo y del camino de las conductas antisociales y acelerar la preparación de una gran reserva de jóvenes para las actividades productivas en previsión de un mayor crecimiento económico en el futuro próximo del total de jóvenes que puedan participar en el programa se propone la formación de dos grupos por un lado se contempla a los cerca de 300.000 jóvenes que han sido rechazados de las universidades públicas y que aún pueden estudiar si se pone en práctica un proyecto educativo emergente el otro grupo corresponde a dos millones 300.000 jóvenes que han buscado empleo sin encontrarlo y que serán ocupados en actividades al mismo tiempo formativas y productivas en el primer grupo hablamos de 300.000 estudiantes con un apoyo o beca de 2.290 pesos mensuales o 27.500 pesos anuales por alumno el presupuesto sería de 8.250 millones de pesos con aplicación en toda la república esto es muy interesante porque es algo similar a los adultos de la tercera edad al segundo grupo se le ofrecerán puestos de trabajo esos 2.300.000 jóvenes de todo el país serán empadronados con el objeto de determinar su ubicación en el programa del empleo como aprendices en empresas pequeñas medianas o grandes tanto del sector público como del privado el ingreso para el joven será equivalente a 1.5 salarios mínimos la erogación por este concepto será de 94.695 millones anuales en general garantizar el estudio y el trabajo a todos los jóvenes significaría una inversión que no gaste de 103.000 millones de pesos son muchos los efectos económicos y sociales productivos que generará esta propuesta en términos generales disminuirá el empleo y aumentará mala matrícula en educación con mayor capacitación para el trabajo se incrementará tanto la producción como la productividad desarrollándose un ambiente favorable para la actividad económica futuro al tener estos jóvenes en ocupación en el trabajo o en la escuela se les alejará de actividades antisociales se fortalecerá el tejido social el sentido de pertenencia a la comunidad y los valores de cooperación respeto y responsabilidad 40.000 habrá cobertura universal en telecomunicaciones es un hecho que por el predomino de intereses personales y de grupos el país no ha podido avanzar en materia de telecomunicaciones por ejemplo internet símbolo de la modernidad del mundo actual en México no solo es caro y lento sino limitado tiene poca y mala cobertura es común ver a personas del campo y de la ciudad subiéndose a las lomas o colocándose en sitios específicos para buscar la ansiada señal para enfrentar semejante atraso el Estado debe intervenir con determinación porque está de por medio el progreso nacional comunicar es estratégico para el desarrollo en consecuencia nos comprometemos a conectar al país con internet de banda ancha y a utilizar con ese propósito la infraestructura de la Comisión Federal de Electricidad las redes eléctricas servirán para llevar fibra óptica hasta el más apartado rincón del país y hasta la comunidad más alejada este servicio permitirá apoyar la educación la salud el arte la cultura y al mismo tiempo el acceso a internet en todo el país nos ayudará a garantizar el derecho de los mexicanos a estar informados habrá señal inalámbrica gratuita en carreteras plazas escuelas hospitales e instalaciones públicas 41 se establecerá el estado de bienestar la pensión de los adultos mayores aumentará al doble en todo el país se otorgarán cuando menos 1.100 pesos mensuales como en la Ciudad de México y será para todos incluidos los jubilados y pensionados del Issste y del IMSS de igual manera recibirán este apoyo todas las personas con discapacidad se combatirá el hambre y se garantizará el derecho del pueblo a la alimentación 42 se atenderá a todos se respetará a todos pero se dará preferencia a los pobres y a los desposeídos se empezará a pagar la deuda histórica que el país tiene con sus comunidades y pueblos indígenas los primeros serán los olvidados los débiles y los humillados 43 se llevará a cabo una auténtica revolución educativa orientada a mejorar la calidad de la enseñanza y a garantizar que nadie por falta de espacios maestros o de recursos económicos se quede sin estudio emprenderemos un amplio programa de alimentación en las escuelas además de salones de clases las aulas serán también comedores habrá becas y se hará entrega gratuita de útiles y uniformes escolares 44 todos los estudiantes de nivel medio superior contarán con una beca mensual equivalente a medio salario mínimo 45 ningún joven será rechazado al ingresar en escuelas preparatorias y universidades públicas es decir habrá el 100% de inscripción dejarán de ser obligatorios los exámenes de admisión que solo han servido para justificar la política neoliberal privatizadora que destruye a los jóvenes pobres y que ha convertido a la educación en un privilegio cuando es un entrañable derecho 46 una sociedad como la nuestra hundida en la tristeza y sometida al temor constante de la violencia y la inseguridad debe realizar un inmenso esfuerzo para recuperar los valores y principios que dieron sentido a la formación de nuestra nación y que se hayan plasmados en las obras que constituyen nuestro patrimonio histórico y cultural así como en el potencial creador de miles de hombres y mujeres dedicados al arte y la cultura en nuestras comunidades pueblos y ciudades cuidaremos el patrimonio cultural de México estimularemos la creación artística desde la educación básica y apoyaremos a músicos artesanos escritores pintores escultores cineastas y a quienes se dediquen a la creación y a la promoción artística y cultural 47 se garantizará el derecho a la atención médica y a los medicamentos gratuitos si bien el 3 de febrero de 1983 se estableció en la constitución el derecho a la salud han pasado más de 3 décadas y todavía la mitad de la población no tiene acceso a la seguridad social resulta paradójico que a partir del reconocimiento oficial al derecho a la salud los recursos públicos dedicados a este rubro han disminuido en términos reales de manera sistemática es decir lo que se concedió en la ley se eliminó en el presupuesto una de las manifestaciones más dolorosas del abandono y de la desigualdad social es la falta de equidad en el acceso a los servicios de salud en las zonas rurales de estados como Chiapas Guerrero o Oaxaca la mortalidad entre niños pequeños llega a ser hasta 4 veces mayor que Nuevo León o la ciudad de México cambiaremos esa amarga realidad dejará de ser letra muerta lo establecido en la constitución se convertirá en realidad el derecho a la salud y serán gratuitos los medicamentos y los servicios en consultorios clínicas y hospitales públicos desde el primer nivel de atención hasta la medicina especializada cuarenta cuarenta y ocho fomentaremos la práctica del deporte tanto en su reciente de esparcimiento y salud como en la de alto rendimiento se construirán unidades deportivas y no se permitirá el cambio de uso de suelo de los actuales campos de béisbol fútbol o cualquier otro espacio destinado a la práctica del deporte cuarenta y nueve cambiará por completo la estrategia para atender el problema de la inseguridad y la violencia el eje fundamental en esta materia será la mejoría en las condiciones de vida y de trabajo habrá coordinación entre las corporaciones policiacas perseverancia inteligencia pleno respeto a la legalidad y a los derechos humanos se evitará el contubernio entre autoridades y delincuentes que es la base del crimen organizado cincuenta por último reitero la decadencia que padecemos se ha producido tanto por la falta de oportunidades de empleo estudio y otros satisfactores básicos como por la pérdida de valores culturales morales y espirituales por eso nuestra propuesta para lograr el renacimiento de México tiene el propósito de hacer realidad el progreso con justicia y al mismo tiempo auspiciar una manera de vivir sustentada en el amor a la familia al prójimo a la naturaleza a la patria y a la humanidad bien aquí terminan los cincuenta puntos del programa que presentó Andrés Manuel López Obrador en el Congreso Nacional de Morena yo creo que es algo bastante viable y necesario para nuestro país sobre todo en el sentido de que abate en gran medida los privilegios a unos cuantos hay hay una información que tenemos que dar